En este domingo 27 de marzo estoy acá comenzando este pequeño video reportaje desde el Griffin Park. Un saludo a todos los angelinos, a todos los que van a ver este video, que gracias por seguirme. Quería compartir con todos ustedes la experiencia que se vive acá los días, fines de semana, especialmente los domingos. ¿Qué hace la familia los domingos? Normalmente se buscan estos parques como el Griffin Park para pasarla en familia, asar su carnita asada. Y aparte de eso, parte de los entretenimientos de este día es la recolección de huevos. Ahí están viendo como algunos están jugando, se están quebrando los huevos. En la cabeza, pueden ver, ahí están. Miren, es de diversión y parte de las tradiciones que hay en este país norteamericano. Te saluda Jason Galvez, el youtuber salvadoreño. Donde una vez más acá estoy compartiendo con ustedes estas imágenes de todo lo que se vive acá en Estados Unidos de Norteamérica. No olvides suscribirte a mi canal y compartir estos videos. Así que mira, acá estamos viendo, también hay paletas, venta de paletas como lo pueden observar. Hola familia, viene acá a tirarse a la grama, a chequear sus correos electrónicos, sus redes sociales. Y como pueden observar, aquí hay una tradición, o bueno, algo muy diferente. Acá las bandas, como lo pueden observar, andan igual que los mariachis. Pero acá ya con un equipo más diferente. Así que miren, estamos acá, miren qué bonito, todo verde. Acá puedes traer tus sillas, tus refrescos. Puedes elevar una cometa, si tú lo deseas. Ya recorrimos una buena parte de acá. Puedes traer tu hamaca. O también son los lugares ideales para la celebración de sus fiestas, cumpleaños infantiles, entre otras cosas. También, si vienes en un buen grupo familiar, puedes jugar fútbol. Aquí se las ingenian con dos sillas para formar la meta, como lo puedes ver en este video. Vamos, siguiendo acá. Vamos a seguir grabando. Como la familia se reúne acá. Hay otros que hasta sus tiendas de acampar traen. Miren, aquella meta está hecha a puros tiburoncitos. También hay metas, como lo pueden ver. Hay de todo un poco. Acá todo es fiesta. Pueden ver, hay varias celebraciones de cumpleaños en este día. Que precisamente el domingo es un lugar para darse cita en los parques para alguna celebración familiar. Algunos son bautizos, otros son cumpleaños. De todo un poco. Y también está la recolección de huevos que se da ese día. Pueden observar ahí, un pequeño recolectando lo que es los huevos de pascua, creo que le llaman. Así que pueden ver, acá vamos un poquito más. Grabando y avanzando. Cómo está el ambiente acá en el Griffin Park. Cómo se están quebrándolos. Mira. Pueden ver. Es una diversión netamente familiar. Así que, gracias por sus comentarios, sus sugerencias. Las voy a tomar en cuenta. Si tienen algún lugar, alguna tradición que ustedes quieran compartir conmigo. Pues no duden en contactarme a través de mi Facebook o Whatsapp. Por el momento no tenemos otro tipo de medio de comunicación. Que son las redes sociales y la aplicación de Whatsapp para comunicarnos. Así que, esperamos que haya sido de su agrado este video. De cómo actualmente las familias, más que todo latinoamericanas, vienen a estos lugares a entretenerse. Pueden observar, realmente es una fiesta. Como decimos por ahí, está alegre el parque. Pues sí, está alegre porque está lleno de personas. Un saludo a todos aquellos que van a ver este video. Y bueno, se recordarán de todos estos momentos memorables que se dan. Entonces acá, como pueden ver, hay más niños viendo ahí lo que es la recolección de huevos. Hay algunos que ya escondieron los huevos y van a ir a una zona a buscarlos. Así que, como pueden ver, acá hay también levando cometas, como lo pueden apreciar en pantalla. Así que, miren, ahí está la recolección de huevos. Miren, miren. Aquí está. Aquí está. Así se dio la recolección de huevos, como lo pueden apreciar. Es una tradición familiar que se da acá en este país norteamericano. Esperando que haya sido de tu agrado este video reportaje que lo grabamos desde acá. Desde el parque de Griffin Park. Así que, nos vemos pronto en el próximo video reportaje. Hasta la próxima.